Hoy nos dirigimos a Urcus. Urcus es uno de los doce distritos de la provincia de Quespicanchis y se encuentra a 46 kilómetros de la ciudad del Cusco. Ahora me encuentro en la provincia de Quespicanchis, aquí en Urcus específicamente. Ahorita estoy en la plaza de Urcus y vamos a hacer un recorrido por la plaza. En la plaza de Urcus podemos observar los nombres de los doce distritos que conforman la provincia de Quespicanchis. Cada distrito representado por su cultura. Bueno, me ubico aquí en una de las calles que está al costado de la capilla de Urcus. La calle se denomina Girón Mariano Melgar. Nos dirigimos por esta calle y esa calle nos va a llevar exactamente a la laguna de Urcus. La calle se denomina a la alcance de Urcus. Ahora ya llegamos a la Laguna de Urcos o conocido también como Parque Regional de la Familia Urcos. Desde aquí podemos apreciar una vista muy hermosa que nos ofrece este sitio atractivo. También podemos apreciar el Cerro Huelacucha que está al lado de la Laguna de Urcos. Es un sitio turístico muy atractivo así que acompáñenos a ver todo lo que nos ofrece este hermoso lugar. Bueno aquí es la entrada hacia la Laguna de Urcos. Mis amigos y amigas les cuento que el acceso a la Laguna de Urcos es totalmente libre. La época aconsejable para visitar este sitio atractivo puede ser cualquier día del año. La profundidad de la Laguna de Urcos es de 15.4 metros y presenta un atractivo paisatístico. Podemos apreciar también que el color de sus aguas es azul verdoso. Y la vegetación predominante es la Totora que está alrededor de la Laguna. Entre la variedad de peces que tiene esta Laguna sobresale lo que es la Trucha y el Carache. Este lugar cuenta con gran extensión de áreas verdes ideal para ir a acampar en familia. También cuenta con áreas recreativas, canchas de fútbol, parque para los niños y paseo en bote por la Laguna de Urcos. Entonces podemos decir que es propicio para visitar este lugar atractivo con toda la familia. Si usted quiere bañarse en la Laguna, la Laguna tiene un lugar donde se puede bañarse. Urcos como todo lugar posee innumerables mitos y leyendas. Es así que te contaré algunas historias o leyendas. Nos dicen que Huáscar vació la Laguna y construyó un túnel dentro de la Laguna y que luego dentro de ese túnel construyó una habitación en el fondo de la Laguna. En donde guardó gran cantidad de oro. Luego volvió a llenar la Laguna con agua para esconder los tesoros de su hermano. Así mismo nos dicen que los españoles le dieron mucha credibilidad a la historia. Tanto que intentaron construir un túnel para vaciar la Laguna hasta que se encontraron con una enorme roca y les obstruyó el paso. También se sabe que esta Laguna de Urcos está conectada con la Laguna de Huacarpay. Otra de las leyendas que cuentan es el campesino Los Toros. Nos dicen que años atrás un campesino se dirigió a labrar la tierra donde hoy se encuentra la Laguna. Se fue a trabajar con sus toros y en medio de su feina dio con una roca que al ser removida les dio agua en grandes cantidades. El agua aumentó rápidamente y se voltó al hombre y a sus toros. También nos dicen que en las noches de luna llena se escuchan el sonido de los toros. Una vez estando en la Laguna puedes descansar y disfrutar del paisaje o también puedes visitar Caninconca. Dicho lugar se encuentra a cinco minutos de la Laguna de Urcos. En ese lugar se encuentra una capilla y desde ahí también podemos apreciar una vista a la Laguna. Esta capilla en su interior destaca tanto sus altares barrocos como la pintura mural. Este altar principalmente está dedicado a la Virgen de la Candelaria. También en la plaza podemos observar el monumento dedicado a Tupac Amado y los caciques rebeldes en memoria en donde comenzó el dominio. En la misma plaza se encuentra una capilla donde hay una pintura en el que se halla el bautizo de Cristo. Amigos y amigas de esta manera nos despidimos y invitarles a visitar a Urcos y su laguna. BluSide Music